hola buenos días pero buenos días a todos aquí tengo un pequeño tutorial si para alguien le interesa escuchar música mientras termina o todos los tantos este es un script bueno y más o menos que lo que hace bueno entonces escribirse en bash en esta script vamos a ver si tenemos instalado el la herramienta mpb es un reproductor de música bueno de audio y vídeo aquí lo que le digo es que este comprueba si en esta ruta y usar bien mpb está instalado si está instalado bueno me dice no ya está instalado y si no está instalado por favor instalar mpb y aquí éste me da pues dos comandos si estoy en ubuntu basados en ubuntu bueno en ubuntu este hago un sudo apt-get install mpb mpv y o sudo dnf install si estoy en fedora y termina en esta parte citada la comprobación de de esta herramienta si está instalado continúa con cat todo lo que hace va a es va a crear este archivito este este si este archivo que se va a llamar música punto txt dentro de música está agregando estas 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 direcciones de radio esto es una radio en internet de ochentera muy buena me gusta bueno y los demás son canciones que ya están almacenados están en estas en esta dirección lo que varía a ver va variando el nombre o dónde está su ubicación de la canción y como se dan cuenta tiene el nombre de la canción y a veces también tiene el nombre del autor de la canción y todo eso lo va a crear todo eso todo eso todo eso hasta abajo hasta que esta parte de la creación de este ficherito eoff se encuentre con esta otra parte que es más eoff una vez que lo encuentra una vez que diga que lo lo crea si entonces le paso el el herramienta mpb que va a reproducir el fichero creado anteriormente por todo esto y lo reproduce como si fuese una especie de una lista de canciones y finalmente al momento de parar la música desde salir del script borra este archivito que ha creado para que no siga pues haciendo basura digamos para que no quede nada borra el archivo creado entonces es como lo 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 corremos así un bash punto slash o bash el nombre archivo del fichero del script me dice que ya esta instalada el mpb y va a empezar a sonar la radio Siguiente canción Para salir la Q Listo Ahí ustedes pueden agregar más Más canciones Que estén alojadas en algún lugar Bueno y eso es todo Eso quería compartirles Este ficherito lo voy a Dejar compartido en la descripción del video Gracias y hasta luego